hey que tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como ya lo vieron en el título vamos a contarles una manera para poder jugar juegos estilo battle royale como el pubg o el free fire o hasta cualquier tipo de juegos con un gamepad es un mando bluetooth esto ya que a muchos les gusta jugar como en consola les parece más cómodo y más fácil muchos dicen que es trampa pero también tiene su chiste vamos a probarlo en unas cuantas partidas y al final les daremos nuestra más sincera opinión primero que nada para hacer esto vamos a necesitar descargar una aplicación gratuita la cual está en la play store y se llama octopus la descargamos y la instalamos y antes de abrirla ya debes tener encendido tu bluetooth y emparejado con tu gamepad este es el gamepad que utilizo es algo básico y en méxico costó alrededor de los 300 pesos pero hay una variedad enorme de gamepads incluso puedes conectarlos de consolas como el playstation o xbox y una vez abierta la aplicación de octopus podemos ver que nos detecta ya un gamepad conectado resumidamente esta aplicación nos ayudará a darle un mapeo a cada botón de nuestro gamepad con una parte de la pantalla lo único que no me gusta mucho es que mediante esta aplicación debemos abrir el juego donde queramos usar nuestro gamepad en esta parte de la aplicación es donde puedes agregar los juegos las configuraciones del gamepad se quedan guardadas para cada uno de los juegos que abrimos mediante esta así que yo lo probaré con free fire al abrirlo nos va a pedir que iniciemos sesión y todo como en un nuevo dispositivo una vez iniciado el juego dirígete a la configuración de los botones y nos vamos a la opción donde podemos personalizar cada uno aquí podemos ver como si ya estuviéramos en una partida donde está cada botón y podemos acomodarlos a nuestro gusto ahora viene a la parte del gamepad a un lado de la pantalla tenemos este botón al dar clic nos abrirá la configuración por defecto que tiene esta app para free fire pero nosotros lo vamos a modificar a nuestro gusto desde los joystick hasta los gatillos y todas las teclas claro que este tipo de juegos para android están llenos de funciones y botones por eso muchas de estas funciones no vamos a poder mapearlas con el gamepad así que te recomiendo sólo ponerlo más útil como correr brincar disparar apuntar curarte agarrar ítems y cosas así ya cosas como el micrófono o subir a los autos comer hongos puedes hacerlas de manera rápida presionando en la pantalla algo muy útil es que también podemos usar combinaciones de teclas por ejemplo presionar x y cualquier dirección del joystick y una vez que esté lista tu configuración es momento de probarla inicia una partida y si durante el juego algún botón no quedó en su lugar o quieres asignar otros siempre puedes volver al icono de octopus para hacerlo aunque ya estés en una partida solo recuerda ocultarte en el juego para que no te vayan a dar kill de fondo les dejaré algunas partidas probando todas las funciones que yo asigne a las teclas y así de esta manera vamos a poder jugar con un gamepad en nuestro dispositivo android y bueno después de probarlo debo decir que si es un poco cómodo jugar de esta manera pero teniendo mucha práctica ya que al no estar acostumbrado no pude jugar al 100 como cuando lo hago con el touch del celular tal vez jugando más y agarre práctica y pueda mejorar pero ahora sí que es decisión propia hay personas que van a jugar bien con el control y otras con el touch tú qué tipo de persona eres de touch o de control así que nada muchas gracias por ver este vídeo esperemos te haya gustado y te haya funcionado no olvides dar me gusta suscribirte y compartir para que más gente se une a esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo paz